¿Tú qué vínculos tienes? ¿Por qué se te vincula, Alejandro, con los asuntos de oceanografía? ¿Por qué se te vincula con asuntos quizá de, pues un poco, ahora sí que abuso de poder en algunos contratos, etcétera, etcétera? ¿Qué tienes que decir a eso? Con mucha claridad y con mucha transparencia, Adela. Sin duda alguna, todas las empresas que han tenido su asentamiento en Ciudad del Carmen, todos tenemos conocimiento de quienes están, de los empresarios, que no me une ningún tipo de relación con esa empresa. Yo conocía, como muchos campechanos lo conocimos, porque era un empresario como uno más, que tenía sus inversiones en Campeche y en Ciudad del Carmen, y yo siempre me someteré y me he sometido al escrutinio de la gente. Fuiste muy cercano a Amado Yáñez, el dueño de Oceanografía, ¿no? Eran cuates, pues. Conocíamos al ingeniero Yáñez como muchos campechanos. Como te comento, Adela, uno no puede negar muchas veces relaciones de trabajo, de cercanía, de pertenencia en nuestro estado, pero al final del día cada quien tiene que responder por sus actos, tanto él como cualquier persona o como un servidor tiene que darle cuentas a la sociedad, tiene que ser transparente en el cumplimiento de las obligaciones, no solo morales, sino fiscales, en mi caso políticas, y el que esté por el margen de la ley debe recibir una sanción. Yo creo que cada quien debe responder por sus actos, y creo firmemente que el señor Amado Yáñez habrá de responder por sus actos ante la sociedad. ¿Eran amigos o no, Alejandro? En un reclusorio, ¿no? Pero ¿eran amigos o no? Digo, cada quien su vida, pero ¿eran amigos o no? Sí, nos conocíamos como todos. Tengo muchos conocidos en todo el país, en todo mi estado. Sabía, hay una gran clara documentación de una relación con él, con muchos, pero al final del día ha quedado claro quién responde por sus actos, la persona que lo realiza. Bueno, pues sí, sin duda. Pero, ¿y nunca hiciste ningún tipo de negocio con él ni nada? Porque entiendo, o por ahí trascendió de que, pues todavía, antes de que ya no se supiera Adel, te reuniste con él, tuviste un encuentro con él. Sin duda alguna, Adela, antes de que los sucesos que todo mundo conoce, claro que tú me reuní con él, tenía una empresa que tenía más de 8 mil empleados, que estábamos cuidando la seguridad de los trabajadores de la empresa para que no pasara lo mismo que pasó con Mexicana de Aviación en la Ciudad de México. Hoy tenemos que garantizar, imagínate en un estado pequeño como el nuestro, en un estado que necesita del empleo y de la mano de obra, que de la noche a la mañana se cierren 8 mil fuentes de empleo, pues eso nos genera un problema social, un problema laboral, y nosotros como legisladores estamos prestos para que haya esa garantía del empleo hacia los campechanos, hacia la gente que viene a vivir a nuestro estado, pero en ningún momento, y te lo digo categóricamente, no tengo ninguna relación de ningún tipo de negocio, de ningún tipo de transacción, porque al final del día, como te dije, yo me dedico a la política, a trabajar por mi estado. No puedo negar el conocer al ingeniero Yañez Osuna, como conozco a muchos empresarios, pero te lo he comentado y te lo reitero, siempre estaré abierto al escrutinio ciudadano. Tú sabes, Adela, en las campañas se dicen muchas cosas, en las campañas salen y comentan cosas que se dicen, pero yo siempre estaré con mucha firmeza, con mucha responsabilidad.